El día en que te encontré, me enamoré Tú sabes que yo nunca lo he negado Con sañe me lograste envejecer Y yo caí en tu trampa ilusionada De pronto todo aquello se acabó Faltaste a la promesa de adorarnos Me hundiste en el olvido por creer Que a ti no llegarían jamás los años Por tu maldito amor No puedo terminar con tantas penas Quisiera reventarme hasta las penas Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor No logro acomodar mis sentimientos Y el alma se me sigue consumiendo Por tu maldito amor Por tu maldito amor No quiero que regreses nunca, no Prefiero la derrota entre mis manos Si ayer tu nombre tanto pronuncié Hoy mírame mordiéndome los labios Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor No puedo terminar con tantas penas Quisiera reventarme hasta las penas Por tu maldito amor 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 No logro acomodar mis sentimientos Y el alma se me sigue consumiendo Por tu maldito amor Por tu maldito amor ¡Adiós! que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Llorar y llorar, llorar y llorar, dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste y así te me vas a quedar, con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero. Y mi palabra es la ley, no tengo trono ni reina, ni nadie quien me comprenda, pero sigo siendo el rey. Una piedra del camino, me enseñó que mi destino era rodar y rodar. Rodar y rodar, rodar y rodar. Después me dijo un arriero, que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie quien me comprenda, pero sigo siendo el rey. ¡Bravo! ¡Bravo! Este amor apasionado anda todo alborotado por volver. Voy camino a la locura, y aunque todo me tortura, nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder. Volver, tú pedías mucha racerón, le hago caso al corazón, y me muero por volver. Y volver, 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 a tus brazos otra vez, llegaré hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder. Quiero volver, 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 volver. ¡Bravo! La locura, 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 la locura. ¡Bravo! Nos dejamos hace tiempo, pero me llegó el momento de perder. Volver, tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón, y me muero por volver. Y volver, volver, volver a tus brazos otra vez, llegaré hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder, quiero volver, volver. Volver, volver. Volver, 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 volver. Volver, volver. Volver, 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 volver. Tú serás lo que más pierde porque yo Yo puedo querer a muchas como te quise a ti Pero a ti jamás te querrá nadie como yo te quise A pesar de saber que vivimos un día, un amor dividido Sin embargo mi amor, haberte conocido, fue la cosa más linda Que a mí me sucedió Por presumir a mis amigos les conté Que en el amor ninguna pena me aniquila Que para probarles de tus besos me olvidé Y me bastaron unos tragos de tequila Les platiqué que me encontré con otro amor Y que en sus brazos fui dejando de quererte Que te aborrezco desde el día de tu traición Y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte Acá entre nos Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Allí en mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Acá entre nos Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No tengo más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque retiro por la herida Y hoy que a mi lado ya no estás Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Allí en mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Acá entre nos Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No tengo más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida No tengo más que confesar Hermoso cariño, hermoso cariño Que Dios me ha mandado a ser destinado no más para mí Precioso regalo, precioso regalo Del cielo ha llegado y que me ha colmado de dicha y amor Hermoso cariño, hermoso cariño Que estoy como un niño con nuevo juguete contento y feliz No puedo No puedo estar, no quiero estar, no quiero estar, no quiero estar Y el hermoso cariño, hermoso cariño No más para mí Hermoso cariño, hermoso cariño Ya estoy como un niño con nuevo juguete contento y feliz Hermoso cariño, hermoso cariño, hermoso cariño Con el atardecer me iré de aquí Me iré sin ti Me alejaré de ti Con un dolor Dentro de mí Te juro corazón Que no es falta de amor Pero es mejor así Un día comprenderás que lo hice por tu bien Que todo fue por ti La barca en la barca en que me iré Lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de amor Tienes la cruz de amor Tienes la cruz de amor Me moriré de haste Todos Tienes la cruz de amor Hay un peligro, hermoso cariño, hermoso cariño, hermoso cariño Tienes la cruz de amor Tienes la cruz de amor Culpable no de ser De que por mí Puedes llorar Será mejor partir Prefiero así que hacerte mal Yo sé que sufriré Mi nave buscará Un mar de soledad Adiós, adiós, amor Recuerda que te amé Que siempre te dé amar La barca en que me iré Lleva La barca en que me iré Lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de amor Y en esa cruz sin ti Me moriré Me moriré De Dios, Dios Lleva una cruz Lo esperaré Lo esperaré A mi manera Jamás Lo esperaré Lo esperaré Como era Y así Logré vivir Pero a mi manera Pero a mi manera Y así A mi manera Lo esperaré Lo esperaré Lo esperaré Lo esperaré Lo esperaré Lo esperaré Voy a seguir viviendo así a mi manera. Ayer, me dijeron viejo, por un momento me estremecí. Después, me miré al espejo, y al fin noté lo que envejecí. No voy a llorar por eso, yo estoy tranquilo con esta edad. Si voy a dejar el puerto, voy a marcharme con dignidad. Por qué llorar, por qué sufrir. Al fin los seres que tanto amamos, tarde o temprano, se van a ir. Por qué llorar, por qué sufrir. Si en cada ruga y en cada cana, dejé una historia de mi vivir. Me voy con la cara al viento, jamás mis penas les juntaré. En la batalla del tiempo, con mucho orgullo, me las gané. No voy a llorar tampoco, por estos surcos que hay en mi piel. Son fruto de la experiencia de horas amargas, de horas de miel. Por qué llorar, por qué sufrir. Al fin los seres que tanto amamos, tarde o temprano, se van a ir. Por qué llorar, por qué llorar, por qué sufrir. Si al fin y al cabo, cuando me muera, pa' que descanten, a mis potrillos les dejo aquí. Si al fin los seres que tanto amamos, tarde o temprano, se van a ir. ¿De gran Navidad. Una noche, por mi cuenta, por mi cuenta es noche buena, noche de felicidad. Sin esferas ni arbolito, sin invierno, sin diciembre ¿Qué interesa? ¿Qué más da? De esta noche cualquiera voy a hacer mi noche buena Y la voy a disfrutar Esta noche te quiero querer, sin pedir ni poner condiciones Esta noche me quiero cumplir, mis caprichos y mis ilusiones Esta noche la quiero vivir, aunque el día de mañana lo llore Se me antoja y por mi cuenta, hoy será mi noche buena Noche de felicidad Aunque el mes no sea diciembre, ni la fecha 24, ni mañana navidad Aunque el mes no sea diciembre, ni la fecha 24, ni mañana navidad Si estuviera aquí, ese gran alemán no me acuerdo que se nos fue Federico Méndez, al igual que yo, les diría con el mismo cariño ¿De qué manera los olvido? Verás que no he cambiado, estoy enamorado tal vez, igual que ayer Quizás te comentaron, quizás te comentaron, que a solas me miraron, llorando Por tu querer Y no me da vergüenza, que aun con la experiencia, que la vida me dio A tu amor yo, a tu amor yo, a tu amor yo me aferro, y aunque ya no lo tengo, no te puedo olvidar De qué manera te olvido, cuente, 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 cuente Y ¿De qué manera, cuente, 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 cuente 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 ¡Va! ¡Adiós! ¿De qué manera te olvido? Este cariño maldito que adhiera tormenta a mi corazón Si te miro en cualquier gente y tú no quieres ni verme Porque te conviene callar nuestro amor Gracias por ver el video 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 Si Dios Son amigos Gracias por ver el video 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 Es mi esperanza Muchas gracias Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video